Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y no, mi amor Ya no puedo más Y no, mi amor Che, 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 che Pará, vamos a actualizar, loco Vamos Esto es Probando Sonidos Es un perro melocotón Lo baila para abajo escuchando mi canción Yo me pongo bien firme demostrando lo que soy No sé de dónde vengo pero sé pa' dónde voy Mami, como es un perro melocotón Lo baila para abajo escuchando mi canción Yo me paro bien firme demostrando lo que soy No sé de dónde vengo pero sé pa' dónde voy Mami, ya somos dos al estilo del musulmán Ahora soy el maratán, desafía y me verás De lo que yo soy capaz, la visera para atrás La jarra a preparar Tengo el combo bien activo por si pinta de shackear Arranco pa' la clan de Mientras Pinta Gatubeo Tú no, yo dónde estás, oye, decime que no lo veo Lo compramos con los lores y con los tuyos mucho menos Dicen que son re mafias pero esa no te la creo Arranco pa' la clan de Mientras Pinta Gatubeo Tú no, yo dónde estás, oye, decime que no lo veo Lo compramos con los lores y con los tuyos mucho menos Dicen que son re mafias Es un perro melocotón, lo baila para abajo escuchando mi canción Yo me pongo bien firme demostrando lo que soy No sé de dónde vengo pero sé pa' dónde voy, mami Como es un perro melocotón, lo baila para abajo escuchando mi canción Yo me paro bien firme demostrando lo que soy No sé de dónde vengo pero sé pa' dónde voy, mami Ya somos dos, no compramos con corbata, papi, andamos deportivos Antes vendíamos lata, ahora transfiero efectivo Los tuyos si se regalan van a chorre con los míos No te hagas el gas tan correcto porque te humillo Yo, esto es probando sonidos Loco, volvimos al juego Nunca nos fuimos, solamente nos pegamos en descanso Es un perro melocotón, lo baila para abajo escuchando mi canción Yo me pongo bien firme demostrando lo que soy No sé de dónde vengo pero sé pa' dónde voy, mami Como es un perro melocotón, lo baila para abajo escuchando mi canción Yo me paro bien firme demostrando lo que soy No sé de dónde vengo pero sé pa' dónde voy, mami Ya somos dos